Bueno, estamos aquí en vivo en el revés. Ya sacamos conclusiones sobre la gira. La verdad que con la tranquilidad de que los jóvenes que llevamos a Nicaragua no podemos tener el fruto, no podemos acelerar el proceso de maduración de los muchachos, así que ya sabemos en dónde estamos con los jugadores jóvenes que están engrosando la selección sub-20. Y ahora enfocarnos a la devolución de la visita de Nicaragua a la primera semana de junio. Ya vamos a preparar, prácticamente va a ser un preámbulo de lo que vamos a querer a nivel de conformación de jugadores para el partido contra España, que es el siguiente después de Nicaragua, el 15 de agosto. Pero Justin, la Copa de Giselle, que es la clasificatoria para la Copa de Oro, también comienza en agosto, en esas primeras semanas, el grupo en República Dominicana. ¿Están también trabajando para clasificar a la Copa de Oro? Sí, la idea es precisamente conformar a partir de la primera semana de junio ya un grupo de cerca de 25 jugadores, que son prácticamente la base de lo que vamos a tener a nivel mayor, tanto, como te digo, el partido de Nicaragua, el partido de España, y sobre todo la Copa de Giselle, que prácticamente arrancamos de la República Dominicana 10 días después de ese partido contra España. Así que, en realidad, pues, hemos, y la federación creo que también ha trabajado en lo que es la preparación de esta selección mayor y, bueno, ahora nada más de conformar, como digo yo, de armar los muñequitos para poder enfrentar este segundo semestre. Obviamente que la idea es clasificar en esta primera ronda en República Dominicana y después esperar en la llave del grupo que nos vaya a tocar. Con respecto a eso, a la selección mayor, a las selecciones menores, pues, tenemos el... Vamos para la Copa de Alas con la Sub-20, ahora en Semana Santa, el 30 de marzo salimos para allá. Parte de la preparación y el esfuerzo, insisto, que está haciendo la federación por darnos esa preparación a nivel del Sub-20. Y después, este, tenemos el premundial Sub-17 que se va a realizar en Cuba. Estamos sembrados en Cuba, con Aruba y Bahamas, del 3 al 11 de julio. Y la Sub-20 también, pues, tenemos el... del 26 al 31, aquí en Puerto Rico. Vamos a tener el... Vamos a hacer los hosts en esa fase de la eliminatoria. ¿En junio? En julio, del 26 al 31 de julio. Obviamente, pues, la CFU, y me imagino que pueda estar sujeto a cambios, pero por lo menos la información que nos llegó, que la estábamos de urgencia requiriendo para poder hacer las planificaciones y el trabajo y la preparación para las distintas competencias. Hubo como un sabor de que fuimos a Nicaragua más a ver cómo está, a ver la acoplación de los muchachos jóvenes que realmente ir a ganarle a Nicaragua. ¿Cuál es la perspectiva de usted? Mira, es que para ir... La idea siempre está de ir a ganar. O sea, nosotros no... Yo no voy a... Ah, bueno, vamos a ir a probar. Sin pensar en ganar. Creo que el ganar no es un resultado. El ganar es una raza. Se hace. Se crea, no en un partido, se crea en los entrenamientos. Y yo estoy claro de que yo en donde vaya a entrar con mi equipo voy a entrar a ganar y esa es la mentalidad que yo les estoy inculcando a los muchachos también. Algunas veces se hace, otras no. Pero yo creo que también no solo ganar en resultados, sino también es importante ganar en el proceso. A mí me contrataron para empezar a trabajar con el fútbol, para poner esa semillita y para tener frutos y que a un mediano plazo tengamos una selección competitiva. Obviamente que hay un entorno estructural y administrativo que tienen que respaldar todo esto. Pero por el momento con lo que hemos trazado a nivel de selección, lo estamos logrando. Es difícil, ¿no? También en la época en que fuimos a Nicaragua, los muchachos de los Islanders no estaban en torneo, no estaban en campeonato. Teníamos ciertas dificultades o tuvimos ciertas dificultades en cuanto a intensidad de juego, el acoplamiento entre la gente de experiencia que fue con la situación de un equipo base, más los muchachos jóvenes. Pero creo que independientemente de los marcadores, creo que logramos ganar en esa experiencia. Muchachos de 18 años que tienen cuatro, ya cuatro partidos clase A con la selección. Eso me parece que es un signo de mejoría e importante, ¿no? Ahora, lo que viene, ya ahora sí es una situación más en serio, ya es para ganar, ya viene competencia, y pues obviamente estaremos haciendo la escogencia de los futbolistas que en ese momento estén mejor, y que podamos tener esa continuidad de competencia, de partidos, de jugadores profesionales, que podamos tener a disposición para este segundo semestre. ¿Qué podemos esperar para los partidos en junio contra Nicaragua nuevamente acá en Puerto Rico? Bueno, ya ahora sí, a nivel de competencia, vamos a llamar a los jugadores que creamos, que estén en mejor condición para desarrollar lo que queremos, a nivel de lo que dejamos, lo que retomamos, vamos a retomar lo que dejamos en la eliminatoria, en ese cierre de eliminatoria pasada, ¿no? Los dos partidos contra Santa Lucía, el partido que se hizo en Canadá, a nivel oficial, y ahí vamos a tomar, y ahora sí vamos a retomar, todo lo que es la situación de competencia, de buscar, como lo hicimos en el Premio Mundial, las mejores figuras posibles dentro del criterio nuestro de armar el equipo, y a partir de ahí, tener una base ya consolidada y que sea dispuesta a competir, ya ahí sigue, no habrá más experimentos, en el sentido de que ya necesitamos conformar un equipo, porque viene una competencia lo más rápido posible, que es la competencia de la CFU, el partido contra España, así que bueno, lo que estamos ahora, lo que Nicaragua nos va a servir ya para entrar con ese ánimo de ganar, de competir, de jugar, no por experimentar, sino para ganar. ¿Qué podemos esperar para el partido de España? ¿Qué jugadores ustedes creen que van a venir? ¿Qué jugadores ustedes creen que va a convocar, entonces, Puerto Rico para ese partido? Bueno, eso es lo que estamos analizando, ¿no? Creo que hay que conversar con algunos jugadores para que tengan esa disponibilidad, ¿no? Porque, este, pienso que jugar contra España, cualquiera lo quiere, cualquiera sería estar ahí, ¿no? Es una importante ventana también para mostrarse, así que, estaremos tocando puertas para buscar ese llamado y tener, como te digo, la mejor selección posible en cuanto a experiencia, en cuanto a profesionalismo, en cuanto a gente que esté ya en clubes, prácticamente, como profesional, entrenando todos los días y compitiendo, los que tengan mejor ritmo de competencia son los que, definitivamente, son los que serán llamados. La, la, le hago una pregunta, por ejemplo, los jugadores que, en pasadas ocasiones, han dicho que no, que jugaban ahora mismo en MLS, como Valentine, que va para los San José Earthquakes, si él decidiese decir, yo quiero ir a jugar porque quiero jugar contra España, ¿cuál sería la contestación? Bueno, habría que evaluarlo, porque yo digo que, y siempre lo he defendido, eh, los puertorriqueños, los que estén habilitados por FIFA para ser, eh, llamados a la selección, son, son elegibles, este, acá se trata de, de que tengamos las mejores condiciones, eh, eso sí, no, no sería para el partido de España solamente, ¿no? Porque yo, en eso voy a ser tajante, el que viene acá, eh, a jugar contra España, tiene que venir también, a jugar, eh, contra otros equipos, de que, de otras selecciones, de, de menor nivel, y ya prácticamente, pues, ser parte de un equipo, ¿no? Yo no voy a llamar jugadores para solo un partido, o sea, son jugadores que realmente, ya estén convencidos de jugar, este, no solo ese partido, sino que, obviamente, que formen parte de, del equipo, permanentemente, ¿no? Ok, pues muchas gracias, Justin.